Finalizó el remate de abril de Cheguía Hermanos y Ganaderas Aliqueló. Estamos en la Asociación Rural de Tórquiz. Es como siempre hermoso venir a este lugar porque realmente, bueno, acá se vive un clima muy pero muy bueno. Ha llovido, así que bueno, más allá de después de hablar del remate, Santiago, realmente estamos en lo que es el sudeste bonaerense o en gran parte del sudeste bonaerense con un clima privilegiado. Hola Rubén, ¿cómo estás? Saluda a tu audiencia también. Sí, como vos bien decís, estamos en un veranito de lluvias que por suerte nos viene acompañando. Bueno, a nosotros un poco la lluvia hoy nos hizo su trabajo y hubieron clientes que no pudieron cargar. Tuvimos ahí unas tropas que más o menos rondaban 260 terneros, más o menos, y bueno, se achicó un poco el remate, pero bueno, cumplimos con nuestra edición que es la número 27 consecutiva, con lo cual seguimos trabajando y seguimos haciendo una buena oferta acá mismo en Tórquiz y para toda la zona. Bueno, los precios un poco han bajado, como decía Roberto Gavarini, porque bueno, a nivel nacional han bajado, se ha juntado mucha hacienda, todavía hay zonas muy secas. Es una Argentina, bueno, complicada, donde los precios bajan y suben continuamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, la seca está marcando su ritmo en todo el centro del país, ya lo venimos viendo. Hay una súper oferta de ofrecimiento en todas las categorías y bueno, eso establece un mercado y esa es la realidad del negocio que a nosotros por ahí que nos pone en el centro de la comercialización, por ahí uno quiere vender siempre mejor, pero bueno, la oferta es la que manda y bueno, y así estamos. Pero bueno, la calidad de la hacienda que llega siempre o últimamente acá, en la mayoría realmente es muy buena. Estamos viendo detrás tuyo un lote de vacas de cría realmente espectacular. Sí, la verdad que sí. Súper agradecidos con todos los productores que nos acompañan mes a mes. La verdad que sí. Hoy, si bien se achicó un poco, quedamos creo que en 4.50, 4.60, no vi el número final, pero la calidad estuvo en todos los lotes. No sé si observaste las vacas especiales que teníamos ahí a la venta. La verdad que en ese sentido estamos súper contentos y nos compromete aún más para la defensa de esos productos que son, la verdad, que muy buenos y que están acá, que están disponibles acá en Torque. Y algo antes de despedirme, te quiero preguntar, que le cuentes a la audiencia una iniciativa muy buena que tienen, que bueno, aquel productor que acerque a Hacienda, que quiera donar a algún animal de cualquier categoría, siempre va a ser muy bienvenida para donársela a los bomberos voluntarios. Está bien, te agradezco que me lo menciones. Se me había pasado, lo anunciamos ahí al inicio del remate. Eso fue un proyecto que se nos ocurrió siempre nosotros como empresa, como negocio y sobre todo familiarmente hablando, hemos tenido un costado siempre solidario. Y ahora que tenemos la oportunidad, se nos ocurrió generar un instrumento para todos los productores de la zona de colaboración que consiste en el que quiera, sin compromiso, sin ningún tipo de obligación, cuando remite a su remate. De cualquier tipo de categoría nos ofrece un animal y nosotros se subasta normalmente. Y después de ahí se retira el importe que generó esa venta, sea de vuelta, de cualquier categoría, se le entrega a bomberos voluntarios y ellos nos dan un recibo, un reconocimiento al productor que colaboró con ellos. Así que bueno, se generó una unidad de vuelta interesante. Hoy es la primera vez que lo proponemos. Esperamos algún acompañamiento. O sea, es para colaborar con bomberos voluntarios que siempre están precisando alguna cosa y bomberos, la verdad, hoy en Torque es una institución muy sólida, muy buena. Que bueno, que como todas y en este tiempo necesitan colaboración y bueno, se nos ocurrió ofrecer eso y acá estamos. Y bueno, y que siempre estén bien preparados porque uno nunca sabe cuándo se le puede empezar a quemar el campo, ¿no? La verdad que es una institución que está súper, muy bien, muy comprometida con todo, están muy bien preparados. Ya lo hemos visto en las veces que tuvieron que actuar. La verdad que bomberos hoy creo que es una de las instituciones más importantes que tiene la comunidad nuestra y así que bueno, nos pareció una buena idea y bueno, la llevamos adelante con ellos. Ellos nos acompañaron, así que bueno, se planteó y acá vamos esperando que den buen fruto. Bueno, Santiago, felicitaciones por el remate y gracias por invitarlos a participar al equipo de aire de campo. Bueno, no, gracias a ustedes. Siempre es importante que nos acompañen, que difundan. Necesitamos de eso. Nosotros somos en Torque es una plaza que se fue estableciendo con el tiempo. Queremos seguir trabajando, nos encanta lo que hacemos. Es el día a día, es remate a remate y la verdad que tenemos una buena oferta ganadera. Nos acompaña, nos deja en libertad. Roberto es un tipo que nos acompaña permanentemente. Así que la verdad que agradecerles a ellos y de nuevo, gracias a vos por acercarte y difundir lo que hacemos.